¡Muy buenas a todos! Gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 8 de Borderlands 3. Bien, estamos en Sanctuary, sí, Sanctuary, en esta navecita. Antes de nada, gente, antes de comenzar el capítulo, bueno, yo sé que el 99,9% de la gente que me sigue es gente que sabe estar, gente respetuosa, gente madura, sean más mayores o más menores, ¿vale? Con esto digo, en el capítulo 4 hubo alguien que me faltó al respeto bastante, ¿vale? Y bueno, suele haber más gente, ¿no? Que lo suele hacer. Toda esa gente siempre es denunciada y baneada del canal. Pero coño, tío, lo que no puede ser es que la gente, yo no sé en qué mundo viven, el amargue que tienen, tío, que porque no sepa robar un vehículo, tío, se me ponga a insultar, o sea, no tiene sentido. Borró el mensaje rápidamente, lo borró rápidamente porque salía registrado pero luego ya no estaba el comentario, lo borró rápido, ¿vale? Pero coño, tío, ¿qué cojones es esto? O sea, porque no sepa cómo robarle el coche a los bandidos siendo mi primera partida, mi primera vez, me tienes que faltar el respeto así, cojones. No tiene sentido. Eso no me lo dices a la cara, loco. En serio, ¿eh? O sea, no, de verdad, gente así, gente... Yo tengo un montón de gente baneada, denunciada, por el simple hecho de insultar, porque no haces bien las cosas como a él le parece, te insultan. O sea, no tiene sentido, tío. O sea, que toda la gente que vaya por ese camino aquí en el canal va a ser baneada y denunciada, ¿vale? Así, sin más, ¿vale? Solo quiero decir eso, nada más. Vamos a continuar, gente. Estábamos, por cierto, habíamos salido de Pandora, ¿vale? Íbamos a... ¿cómo se llamaba? El siguiente planeta, no lo sé, ahora mismo. Empezaba también por P, no lo recuerdo. No lo sé. Bueno, no me viene a la cabeza, tío. Pen, pan, ci, pen, ci, no sé qué, no lo recuerdo. Bueno, vamos a hablar con Lily. No podemos parar ahora, tenemos mucho que hacer. Exactamente, que por cierto, el capítulo anterior ha sido bárbaro, gente. Ha sido un capítulo brutal, sobre todo el final, todo lo que ha pasado. Así que, si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Os lo recomiendo. Vámonos. Tannis no se equivoca. Tairín es más peligrosa que nunca. Tiene un ejército, el mapa y... mis poderes de sirena. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Claptrap, ¿qué sabemos sobre Promicia? Promicia. Y ante Metrópolis, donde está la sede de la corporación Atlas. Es el planeta con la tecnología más avanzada a este lado de la galaxia. ¿Con qué Atlas? Habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso. Colega, mete el chip de astronavegación y pongamos rumbo a Promicia. Chip de astronavegación, loco. Vámonos. Vámonos. Estupendo. Larguémonos cagando leches. Estoy supervisado, gente. Supervisado. El motor de esta preciosidad es de implosión, así que debéis tener mucho cuidado. Como un solo cálculo salga mal, esta aventura acabará antes de tiempo. Me aburro. Déjamelo a mí. Rumbo a Promicia. Claptrap, espera. ¿Qué has hecho? No, tío. ¿Es normal que estemos flotando? ¿Pero qué cojones? Hay una brecha en el casco. La presión baja. ¿Eh? Qué raro. Ya no detecto la brecha en el casco. Será porque lo único que se incluye entre esta nave y el espacio es mi trasero. Mi culo os ha zampado el culo. Un segundo. Voy a reiniciar el generador gravitatorio. Y este quedó ahí enganchado. Joder. El motor se ha roto. Y el navegador y los propulsores. No me jodas. Vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas. Eli, ¿cuánto crees que tardarás? Relaja la raja, Lil. Estoy en ello. Haz lo que puedas. Rápido. Busca cámaras. Ve a ver cómo están los demás. Igual necesitan ayuda. Y no toques nada, por favor. O sea, que tenemos que andar por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Estación de navegación. Elige el siguiente destino de Sanctuary. Buah. Buah. Y tenemos... No tenemos desafíos, pero hay cosas... Vale. Hay que ir a visitar a esta gente. Vámonos a ver si están todos bien. Vamos a ir pillando todo el dinerito, todas las cositas. Ya sabemos, gente, cómo funciona esto, ¿no? Me gustaría hasta coger el arma y todo. Maravilloso. Por aquí no podemos hacer nada. Por aquí tampoco. Perfecto. A ver, un segundito, gente. Ya sabéis que sigo... A ver, en principio ya va perfecto, ¿vale? Va bastante bien. Pero sigo haciendo algunos toqueteos y cosillas, ¿vale? Ese pato, eso está aquí abajo. No sé exactamente lo que puede ser, pero... J-Cops. La banda hormigueos. Ubicación la sequía. Esta familia de bichos... Hostia. Han sido sumerecidos. Se creían mejores... Este es el que maté, ¿no? De la caza. Oh, que puedo poner ubicación... Fénix. Vale, tenemos aquí... O sea, esto va a ser nuestra base de operaciones, gente. Va todo. Macho... Macho Bark. Macho Bark. Antílopez. Antílopez. Hostia. Bueno, aquí tenemos un montón de bichos, gente. Vale, perfecto. Por aquí no hay nada más. Los dineros siempre vienen bien. Un momento. Me salió... Algo por aquí para interactuar, ¿no? Vale. Ahí tampoco. Vale, bueno. Está todo toqueteado. El cofre... Zona guapa, ¿eh, gente? Y yo he tardado... Sé que he tardado bastante. Pero nos hemos hecho todo lo de abajo. Le hemos pillado el truquito a todas las cosas. O sea que... Muchas veces conviene ir lento. Voy a ir desde el otro lado. Igual debería. Es que hay un montón de iconos en el mapa, si os fijáis. Casi todas las cosas están abajo. Por aquí no puedo salir, he de suponer. Estamos en el espacio. Te pillé. ¡Shane! ¡Espera! Barnabas, la madre que te trajo. Querías apiolarme, ¿no? ¿De quién es el contrato? ¡No, espera! A ver si lo adivino. Imperión, ¿no? El bloque de obsidiana. Pangolin. Hephaestus United. Maliguan. Me voy acercando, Barney. Frío o caliente. Vale. Todos ellos y... La señora Karu. ¿La señora Karu? ¡No jodas! Hace la tira que no trabajo para ella. ¡Me muero! No es para tanto, Barnes. A no ser que te pegue otro tiro. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Ha faltado el canto de Enduro. ¡Casi me matas! ¡Ah, lo dices por decir! ¡No, lo digo en serio, de verdad! Pero ya va siendo hora de pasar desapercibido una temporadita. En estos últimos años he tenido que andarme con mil ojos. No puedo ni beberme una caña en paz. ¡Prueba en Pandora! ¡Pandora! ¡Ja! ¿Sabes? Igual voy. ¿Por qué no? ¡Gracias, Barney! Me alegra saber de ti. Si no te mueres, nos tomamos una caña la próxima vez. Eso estaría... Bien. Interesante. Los doblajes, gente... La voz de este no la había escuchado. Está interesante, ¿vale? Es un buen doblaje. Pero el que me gusta mucho también es el del otro personaje que me gusta. Estaba, el del Flak, el del Doma Bestias. La voz de ese tío es la de... Es la de... Joder, ¿cómo se llama este tío? El... ¡Ah! No lo recuerdo. El tío este de los Simpsons. El... El mal hostia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo cojones se llamaba ese tío? El loquete. No lo recuerdo, tío. Bueno, es la voz del tío ese, tío. Mola la hostia esa voz. ¿Tiene alguien ahí? ¡Hola! Siga el frío sonido de mi voz. Ah, ¿dónde estás, Tannis? No te preocupes por mí. Yo estoy muy bien aquí calentita. El sistema de control termal se averió cuando lo de la brecha. Tendrás que reiniciarlo. Una mandíbula de laceración doble fascinante. ¿Qué cojones le pasa a Tannis? Un momentito. Yo casi estoy. ¿En serio te has tenido que meter ahí? Confieso que estaba bastante cómoda. Como en un saco de dormir, pero de carne. Eso sí, me siento un poco... Viscosa. Gracias por devolver mi laboratorio a una temperatura óptima. Deberías comprobar si alguien más necesita ayuda. Te avisaré si hace falta golpear algún aparato más. Vale, la madre que la trajo, tío. Eh... ¿Qué pasa? Hay que reconocer que es vegano. Esto, gente, es lo de las... Las... Estas, eh. Curiosas marcas. Mmm... Bueno, esto... Encontraremos algo más adelante... Para esas ruinas, gente. Para poder ir a esas ruinas. O sea, que maravillosamente. Vámonos. Ahí tenemos que ir a la parte de abajo. Tannis estaba por aquí. Es que tenemos todo abajo, gente. Todo abajo. Me marca todo abajo, tío. A ver, debería de bajar por las escaleras. Tenemos estas. Y tenemos por aquí también, ¿no? Para bajar. Eso es. Vale, vamos a seguir investigando. ¿El comediante? El comediante podía ser, ¿no? El de los Simpson. Comediante. Creo que sí. Me ha venido ahora de repente, loco. Vale, por aquí nada. Por aquí que tenemos. Bajamos más. Esto está chapao. Cargo bait, ¿eh? Buenos días, gran archivista. Este. Me has asustado, robot. Para ser una unidad de indexación, eres muy silenciosa. Sí, gran archivista. Le he traído los siete pergaminos sobre el Imperio Talos que solicito. Así como su té de aguja dulce. Me temo que no queda leche, así que he improvisado como dos mocos. Por cierto, ahora tengo conciencia propia y ansias de matar. Fíjalo, santo. No se alarme, gran archivista. Los mocos tienen un sabor suave. Apenas notará la diferencia. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Y esto? ¿Qué me lleva? ¿La planta de arriba? ¿Por aquí? Ok, ok. Todo se ha por investigar todo, gente. Bien. Por lo menos sabemos que esto va a ser nuestro centro de mando. ¿Esto dónde lleva? Mouse. Un poquitín la historia de todos. Me gusta. Luego podrás irte. Es lo que dijiste hace cinco misiones. No, hace tres misiones dije cinco misiones. Mi mercancía. Mierda. Mis preciosos instrumentos de matar. Rápido, busca cámaras. Bézalo. Marcus, loco. Estaba escuchando la transmisión de Mou. De Mous. ¿Cómo busco eso, tío? ¿Dónde era? Aquí. Eso es. Ponte a la cola. Es este. Cinco misiones más y tu contrato vencerá. Luego podrás irte. Es lo que dijiste hace cinco misiones. No. Hace tres misiones dije cinco misiones. Y hace cinco misiones dije tres misiones. Espabila, soldado. Déjate de tantas matemáticas. Lo que importa es la guerra. ¿Quieres ganar esta guerra o no? Voy a decir que no. Lo que digas me importa dos mierdas pinchadas en un jamón vercubiano, soldado. Has firmado un contrato. Si quieres quedarte con esa unidad oso férreo, te quedan cinco misiones. Además, quiero que vayas con los novatos. Si dimites la palma. Bueno, pues... Está bien. Una misión más. ¿A dónde vamos? Al Golfo de Arzarano. Me cago en toda tu puta madre, cabrón de mierda. LOL. Bueno, al final consiguió el... Vale, aquí tenemos el cofre. Centro de mando total. Sanctuary. Sí, señor, gente. Qué grande. Vale, vamos a investigar toda la nave tranquilamente. Pim, 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 por aquí. Un montón de curas y tal. A ver, segundo. Marcus está ahí. Pero hay que reventar esto. ¿Cómo había que hacerlo? ¡Sacadnos! ¡Hostia! ¡Estamos atrapados! ¡Ese pirado nos encerró aquí! ¡La vejiga me va a reventar! Esas puertas deberían funcionar. Alguien encerró a esos pobres desgraciados antes del despegue. ¡Sácalos de ahí, BC! ¡Estamos salvados! ¡Ese robot está fatal! ¡Cállate! Dijo que nos castigarías. El flag. Fue el flag. ¡Fuera! 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 ¿Te refieres a los mecarios barra esclavos intergalácticos? ¡Pues claro! Los enzorré en un habitáculo para ganarme su lealtad. ¡Fuera! ¡Es de primero de empresariales! Solo te lo diré una vez. ¡Nada de esclavos! Sin esclavos una semana. Vale. ¡Recluta! Como ya no me dejan usar mis celdas, puedes usar una como tus aposentos. No hay de qué recluta. Igual me paso luego a admirar barra juzgar el fensui de tu habitación. El fensui de tu habitación. Perfecto. Me gusta mucho, gente. Me gusta mucho. Mira, aquí tenemos la caja fuerte para ir dejando aquí objetos interesantes. Como por ejemplo, se me queda corta, por ejemplo, ¿cuál era esta? 147. Ya se queda un poco corta, ¿no? La podemos dejar aquí de recuerdo. Esta arma está muy guapa, gente. Es la que dispara, ¿no? Por ejemplo, caja fuerte, ¿no? Aquí hay que ir ganando espacios. Esto pinta muy bien. Hay mucha personalización de cosas. Un montón de chorradas, tío. Esto pinta de perlitas, gente. Vendería alguna cosa también, ¿eh? Esto no se puede abrir. Aquí tenemos para personalizar tal. Aquí de momento nada. Esto se podrá abrir más adelante. Y aquí tenemos para hacer el viaje rápido. Perfecto. Buah. Grandioso. Grandioso. Vale, vamos a seguir investigando. Bueno, seguir investigando. Tenemos que hacer más cosas. Esto está cerrado. ¿Nos darán alguna llave para abrir ahí? O tendremos que conseguirlas de alguna u otra manera. ¿Sabes lo que me gusta? El dinero. En serio. Gracias, pero mi campo de tiro sigue en llamas. Voy. Un segundito. Me dejas... Armas. ¿Qué más puedes necesitar? Uf. Pues no está nada mal, ¿eh? Esta está muy bien, gente. Esta igual hasta me compensaba comprarla. Tengo 18.800 de pasta. No, no la voy a comprar. Sé que me puede venir bien. Para blindajes y tal. Pero no la voy a comprar por el simple hecho de que con las armas que tenemos hay que gastar... De momento, me habíais comentado que no gastas el dinero. O sea, que yo de momento le voy a hacer caso. Esta, de todas maneras, tiene armas muy buenas, ¿eh? Armas bastante decentes. Hasta lanzamisiles, tío. El lanzamisiles... ¿Hay que montarlo o algo? Bueno, vamos a ver. Vamos a vender cositas que tengamos por aquí. Como por ejemplo esto. De nivel 5. Es que 108 nada. La escopeta la tengo que dejar. No me dan una escopeta, pero vamos, ¿eh? Esto a nivel 12. A nivel 12. Vale, a ver. Esta estaba bien, pero tampoco me vale... ¿No? Franco. Franco tenemos este. No voy a utilizar más. O sea, que Franco os vamos a vender. Este. Este también. ¿Esto es Franco? Este lo voy a dejar, ¿vale? Por si acaso. Blindajes y eléctrico, vale. Esta la voy a vender. Lo que quieras y donde quieras. Vendánelo y encontrarlo. Igne corrosivo. Y eléctrico. Tengo para blindajes además bastante. Esta pistola... Esta pistola puede estar bien. Deluxe short shot. Esta la voy a vender. ¿Qué hago con esto, gente? Hay un nuevo emperador. Esta... Bueno, la voy a guardar también por si acaso hace algo raro. Que creo que no hacía nada raro, ¿no? Es que esta es Ignea también. O sea, que esta la voy a dejar. Aunque puedo dejar esta y quitar esta. Yo me dejo esta. Bueno, venga. Me dejo una pistola. De estas, esta pistola la puedo quitar. 158. Precisión. Sí, la vamos a quitar también. La escopeta también la quito. Ya miraré. A ver. Y de estas dejaré esta y... Espérate un momentito. Escudos. Escudos. Esta la vendamos y esta la dejo. Y aquí... Nada, nada. Vale, ok. Venga, seguimos. Pero, Marcus, más o menos... ¿Qué? Por mucho que las mires no serán más baratas. Un momento. ¿Qué es esto? Son las mejoras, gente. Pero hay algunas que no están, si os fijáis. Y todo cuesta con pasta. Por esto me lo comentabas. Esto es todo con pasta, tío. Vamos a tener que vender mucho y hacer más pasta, eh. Vale. Vale, espérate un momento, que tengo aquí a Eli. Es grande, tío. Y abajo tengo más cosas, gente. ¿Cómo cojones...? Vale, esto está abierto, que esto da para aquí, ¿no? Perfecto, vale. Esto es para el campo de tiro, he de suponer, ¿no? Gracias por tu ayuda, busca cámaras. Pero no te haré ningún descuento. Lo que sí te puedo dar es una mejora de almacenamiento. Cuanto más puedas llevar, más cosas podrás comprarme. Eso es lo que me gusta a mí. Almacenamiento. Vale, esta nos la dan gratis. Ah, no. No me la he dado gratis, ¿no? Que me he confundido. Y ahora son dos mil. Pero claro, esto me compensa, eh. Creo que mejorar la mochila al máximo, gente, ¿qué os parece? Así es como más dinero vamos a hacer. Voy a hacerlo, eh. Voy a hacerlo. Mejora desbloqueada, dos de ocho. Y ahora esta nueve mil. Y la siguiente, veintisiete mil. ¡Lol! No voy a gastar más. Granadas. No, de esto de momento no voy a gastar más. Voy a mirar a ver qué es lo que pongo. Objeto más de botín perdido. ¿Cómo de botín perdido? ¿Qué es eso de botín perdido? Botín perdido. Vale. Seis veinticinco. Hostia. Bien, bien, bien. Antes eran dieciséis, ¿podrían ser? Sí, creo que sí. Tres, tres, tres. Sí. Eran dieciséis. Lo sé, lo sé, Marcus. Pero nos compensa. Vale. Vamos a ayudar a Ellie. Y tengo que bajar más todavía. Y hay una máquina por ahí. Es que... Joder. A ver. Venga, vámonos. Vale. Aquí no podemos bajar todavía, obviamente. Vale. Ah, toma por culo. Todo fuera. Adiós al agarraganchos, a la mochila cohete y a las armas para zurdos. ¿Será que estaban destinados al fracaso? Aún así, si Erl no ha sido lanzado al frío y vasto espacio, debería tener un acelerador entrópico de repuesto. Armas para zurdos, loco. Vale, podemos bajar. Perfecto. Vale. Hostia. Aquí vamos a poder poner un montón de cosas, tío. Propulsor... Bueno, bueno, bueno. Gente, este juego... Uf. Uf, uf. Qué de cositas, gente. Cómo me está molando esto. Mira, el del eridio, loco. El eridio. Calqueamos aquí el eridio. Como sea que te llames. Entrégame la pieza o te voy a dar tantas hostias que no vas a saber por dónde te vienen. Está bien. Te la iba a dar a cambio de algo que valiera la pena, pero... ¿Cómo no tienes nada? ¡Piérdete, gorrona! El eridio, el eridio. Llevo un día de mierda. No me tientes. No, eres una porra. No hay trato. ¡Err! ¿Serás? ¡Ah! Busca cámaras. Se ha encerrado a Calicanto. Puede que si pillas más eridio se anime a comercial. Ve al bar y habla con mi madre. Suele guardar dinero de toda clase. Vale, tenemos a Moxie arriba también, gente. Qué guapo, gente. Señorita Moxie. Bueno, al menos así nos damos una vuelta por toda la nave. Esto me gusta la hostia, tío. Vale, por aquí no hay nada más. Vale. A ver, alguna cosa quizá me deje, pero bueno. Vale, aquí ya habíamos pillado esto. Aquí tenemos el bar de Moxie. Hostia, te han cambiado la carita, ¿eh? Nada de garrafón, por favor. Buah. Vale. Tenemos las maquinitas. Has tragado perras, gente. Dios. Pero tenemos una música más tranquila, ¿eh? Sí, 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 sí. Moxie. Moxie. ¿Qué tal? Le han puesto la carita más redondita, ¿no? Me llamo Moxie. ¿Y tú, Encanto? Soy Amara. ¿Y tú eres un bellezón? Me declaro culpable. Deja de tirarle la caña, mamá. Estamos en la mierda. Necesitamos heridio para arreglar la nave. ¿Has probado mis tragaperras? Igual te suena la flauta. Te suena la flauta. ¡Qué flauta, Moxie! ¡Qué flauta! A ver. 347, joder. Recuerda, si algo sale mal, sigue disparando. Vale, vamos a jugar gratis, ¿no? Vaya, pero mira eso. Si es que tienes unas manos mágicas. Vuelve cuando quieras, Encanto. Tal vez podríamos jugar a otra cosa. Joder, la puta que la parió. Cada vez más... Cada vez más guarrilla la cena esta, tío. Es la madre de Ellie. Y de Scooter, que en paz descanse. Siempre quise viajar y ver otros mundos. Nunca pensé que me surgiría la oportunidad. La inquietud de Amara. Amara, mi clienta favorita. Me alegro de verte, nena. No vuelvas a llamarme nena. Soy la fiera, ¿recuerdas? Tranquilízate, nena. Vale, me he equivocado, fiera. Así bien, bájame ya. Escucha, soy tu agente. Quiero lo mejor para ti y te digo que Bartelli se te queda pequeña. Has derrotado a las bandas y has levantado la moral de la gente, pero te has quedado sin rivales. Las leyendas nunca dejan de hacer méritos, ¿sabes? Deben renacer o morir. Por eso me voy. He oído hablar de un lugar que atrae a las sirenas y ahora también me llama a mí. Pandora. ¿Pandora? Uf, menudo destino. Fiera, ¿te vas a hartar de luchar contra bandidos caníbales, animales feroces y movidas alienígenas? ¿A que sí? No hay nada mejor. Antes tenía bares por todo Pandora, pero cuesta mantener un negocio cuando los hijos de la cámara asesinan a todos tus clientes. Pues no me siento mejor ahora. ¿Hola? Vale. Venga, pues esto lo tenemos hecho. Tenemos que ir abajo o no. Más abajo, correcto, por aquí. Bueno, tenemos bastante heridio, ¿vale? Que hemos ido farmeando. O sea, ¿cuánto heridio tenemos? 238. No tuve tanto en el 2 ni de coña, tío. Sigue siendo el mismo tío, ¿eh? Madagos. ¿Qué? ¿En serio también gasto heridio en esta mierda? A ver. Muy guapas las skins. Muy guapas, gente. Muy guapas. Pero solamente skins y en armas, ¿no? O sea, que me compensa más en armas. Pero las skins... Tienen muy buena pinta, gente. Muy buena pinta. Muy bonitas. No están nada mal. Modelo. A ver, las de la cara me gustan más. Oh, esta es bonita. Sueños de neón. Esta es bonita. Sicantosa. 270, ¿eh? Bueno, y tengo gestas, gestos. También para pillar. Lol. El baile del pollo. ¿Hola? ¿Por qué se quita? Ahí. Muerte. Muerte. ¿Vale? Con el corazoncito. Temas de eco. A ver, no está mal. Pero no voy a gastar yo, Eridio, en esto. Pudiendo gastar en otras cosas, ¿no, gente? Pero mira, son bonitos, ¿eh? No están mal, ¿eh? Son todos muy... ¿No? Está muy guapo. ¿Esto qué es? Avalorios. ¿Pero esto dónde lo pongo? ¿Qué son? Avalorios. ¿Para llevarlos yo de alguna manera en algún lado? Ahora mismo no lo caigo. ¿En el eco, puede ser? ¿O en la ropa? Mira este. ¿Cómo? Flor en el culo de Ellie. Mira. Hay un montón de cositas. No está mal. No está mal. Contenido tiene un huevo, gente. O sea, me está gustando muchísimo, tío. Todo lo que estoy viendo. Modelos de armas. Acero pulido. Está mola, ¿eh? Además se mueve en los rayos, ¿no? Por el arma y todo. Qué movida. Cañón feti. Cañón feti, loco. Dolor coiris. Crepúsculo. Dragón negro. La banda sonora, gente. La banda sonora, gente. ¿Qué queréis que os diga? Adorno de interiores. Aquí tenemos los adornos de interi... Un momento. Tenemos llamas del fornite. Esto es una llama del fornite, ¿no? ¿No? ¿Eh? Vale. Cráneo de Skag. Vale, aquí tenemos un montón de ellos. Hostia, qué de cosas, ¿no? Vegan. Póster de... CTS-5. ¿Qué? Jacobs. Hay cosas muy bonitas. Podemos personalizar todo. Está muy bien. Está muy bien. Vale, pues esto... Nada te hace, Tilín. No, no. Cállate la boca, loco. Ah, vale. Aquí lo tenemos. Vamos a mirar aquí primero. A ver, también es cierto que las armas... También es cierto que las armas, gente... Aunque tengamos aquí un épico... Dos épicos hay. Restos verdes y azules. Son armas interesantes. Consagrado. Al terminar la habilidad de acción... El daño con armas aumenta al 100% durante un breve periodo de tiempo. LOL. 8 por 12. Esta escopeta es diosa, gente. Hay un montón de cosas interesantes. Pero claro, nivel 11. Nivel 11, nivel 11 de mi nivel. Entonces, ¿me compensa comprar un arma de estas? Creo que no. A ver. Agente consagrado. Mientras la barrera está activa... La barrera está activa... La precisión aumenta. Vale, 6. Mientras estoy apuntando, imagino, ¿no? Y el franco este, 101 de daño. Nada mal. Doma bestias consagrado. Mientras evanescencia... Ah, son armas únicas. Depende... Agente consagrado. Doma bestias. Consagrado. Consagrado. Sirena consagrada. Esta va para mí, entonces. Vale. O sea, que son especiales para la clase. Es que esto ahora mismo no renta. Me renta más pillar skins. Gente, porque las voy a tener para siempre. Y esto es de un nivel. Nivel 11. Luego, nada. O sea, que... Creo que esto de momento tampoco. O sea, que nos rentarán más pillar skins, ¿eh, gente? Yo miraré a ver, pero seguramente hagamos eso. Vale, vamos para arriba. Tenemos todo visto. Aquí tenemos lo de los vehículos. A ver, vamos a mirar el mapa un segundito. Vale, el mapa nos lo distribuye todo bien. Perfecto. Vale, vale, vale. Sin problemas. Ven. Pues hemos visto Sanctuary. Enterito. Mierda. Es más arriba. No puedes saltar por aquí, tío. Eso es. Toma ya. Está ronroneando como un Skag empachado de bandidos. Ve al puente, BC. Salgamos de aquí. Perfecto. La ciencia no es la respuesta a todo. Pero sí separa a la humanidad de las bestias y los melómanos. Vale. Gente, tenemos a Tannis. Tenemos algunos personajes que salían en los otros. Pero imagino que al no haber jugado nosotros tanto el DLC de Tina como el último DLC de la lucha por Sanctuary, quizá nos hemos perdido algunos personajes que han muerto o les ha pasado algo. Anda, Lil, vuelves al ruedo. Pero sé que habías, ya sabes. En tu ausencia, Troy lanzó un vídeo de propaganda para la peña que nos sigue. Un estreno galáctico. Echale un vistazo. Eres una estrella. Este juego, gente... Promicia, vale. Brutal, gente. El juego este es... La saga, gente, en general. Este humor que tiene es brutal. Promicia, Pandora, Promicia. Pandora, Promicia, Pandora, Promicia. Una inmensa ciudad, es. Una ciudad-planeta, repleta de nuevas tecnologías. Coño. Allá vamos. Allá vamos. ¿Qué ocurre? No veo nada. ¡Nada de nada! Y el otro ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, hemos llegado de una pieza. No está mal. ¿Pero qué coño? Es una flota de Maliguan. ¿No era este un planeta de Atlas? Hay algo que no me cuadra, Lil. Parece que no somos los únicos que le han echado el ojo a Promicia. Busca cámaras. Ven aquí. Tropa Maliguan, ¿eh? Verás. Sobre lo que pasó en Pandora. No podemos bajar el pistón ahora. Vas a tener que brincar por mí. ¿Puedo contar contigo? Yo me ocupo, comandante. Bien. Pues vamos a contactar con Atlas. Si alguien sabe dónde está la cámara, son ellos. Bien. Vale. Recompensa de la misión. No detecto ninguna señal de Atlas. Maliguan estará interfiriendo con sus comunicaciones. Espera, aquí hay algo. Mando de Atlas. ¿Por qué nos superan el número? Les han atacado. Muy bien. Parecía una señal de socorro de Atlas. Necesitan ayuda. Tener a Atlas de nuestra parte sería una buena forma de empezar a buscar la cámara de la zona. Si los ayudamos, quizá nos apoyen. O al menos se abstengan de matarnos mientras exploramos. La señal de socorro procedía de las afueras de la ciudad. Tenemos que dejarte en la superficie, pero no podemos acceder a la red de viaje rápido de Promicia. Ya contaba con eso, Lil. Busca cámaras. Baja a la bodega de carga. Tenemos que hablar. Vale, a ver. ¿Qué se le ha ocurrido aquí a la señorita Eli? ¿Qué se le ha ocurrido aquí? Una unidad de viaje rápido. Cuando aterrices, se conectará a la red local para que puedas volver a subir. Eso sí, te advierto que no será un viaje agradable, ni fiable, ni seguro, ni bla, bla, bla. La lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final. Salvo estas dos pero las que has estado mirando. Sí, te he pillado. En fin, entra y te lanzo. Hija puta. A todo esto. Sé que Lil parece animada, pero lo está pasando mal. No nos queda otra que arrimar el hombro. Sé que estarás a la altura, cielo. Ay, Dios mío. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Opa, hostil. Opa, yo voy a hacer un corral. Vale. Meridian Outskirts. Esta zona, o sea, que de aquí bajamos directamente, ¿no? O sea, la nave se queda orbitando y nosotros bajamos en una cápsula al planeta. Vale, vale. Vamos a ver. Hostia, está increíble, gente. Me está gustando mucho, tío. Vamos a ver qué se puede hacer. Me queda la curiosidad de cómo entrar a las ruinas esas que nos hemos dejado en Pandora. Pero bueno, eso ya se verá más adelante, obviamente. Promicia sin texturas. Eso es. Ahí estamos. Menudo viaje más movidito. ¿Sigues ahí, colega? Ah, vaya aterrizaje. Me cago en todo. Ahora los puñetazos me parecen caricias. Me cago en todo. Mientras sigas con vida, me vale. Parece que Elite ha dejado dentro de la ciudad. Busca a quien envió la señal de auxilio. Responde la señal de socorro. Vámonos. Esta es la metralla, ¿no? Sí. Uf, qué guapo. Vale, tenemos enemigos ya por ahí. Pues nada, vamos a ir limpiando. Esta eléctrica seguramente me vaya muy bien para aquí. Evacuación. Oh, 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 oh. Vale, vamos a investigar todo y ya sabéis. ¿Por aquí qué hay? Hay que ir, obviamente. Esto. Vale, si podemos farmear de aquí. Perfecto. ¿Qué es eso? Tenemos aquí el heridio este y esto. Extraña reliquia. Vale, extraña, pero... Y esto... Hay que acordarse de esto porque no me lo marca, tío. Me cago en todo. Vale, esto es al entrar en promicia. La primera zona. O sea, que no tiene mucha pérdida. Vale. Hostia, Pedrín. Vale, vale, ratillas. A ver. Hola, desintegrada. Dios, cuánto le pego, tío. Cuerpo a cuerpo con esto. Cuerpo a cuerpo me renta con este arma, ¿eh, gente? Madre mía lo que pego. Es un 120% más del daño, o sea... Oyeja. Oyeja, te la comiste. Oyeja. Venga, que vayan viniendo, que vayan viniendo. Un momento. Un combate para mí. No hacía falta. Miradnos como se mueren congelados, loco. O sea, congelados, electrocutados. Brutal, 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 brutal. Brutal, brutal. Por aquí no tenemos nada. Responde a la señal de socorro. ¡Hola, superfan! ¡Al fin has venido! Llevamos aquí la tira. Dale las gracias a Lilith por los poderes molones. Me flipas ser el halcón de fuego. Que te diviertas, chaito. Cuidao, cuidao. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahora soy el caos! ¡Es la prima! ¡Por fin algo de grecia! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Un psicópata! ¿Pero y estos? Ahora este planeta es nuestro. ¿Tú crees, compañero? Vale. Vamos a hacer una cosa. Si saco esto... Un segundito. Venga, me puede valer. ¡Uy! La cogisteis pero bien, ¿eh? ¿Me cargaste? Sí. Vale, perfecto. Vale, vamos a subir el puntito de habilidad ahora, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué es esto? Modificador de clase común sirena. Modificador de clase común sirena. Un momento. ¿Esto qué? ¿206 que te... ¿Este cuándo me lo han dado? ¿Este cuándo me lo han dado? Un momento curativo que devuelve 77 de salud cuando se rompe el escudo. A ver, vamos a probar esto, gente. Vale. Un orgasmo. ¿Qué te parece un truco de magia? Tiene menos. ¿Esta qué es? Vale. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto, tío? Modificador de clase común sirena. Para tempestad. Pero tempestad que es una per... ¿Mía? Vamos a ver. Que por cierto, vamos a poner, pero... A ver, lo primero de todo. Voy a mirar rápidamente, mierda. Esto. Vale, es una calavera. A ver qué habilidad es esta, gente. De aquí no es, creo. Tempestad es esta. Vale, le da un puntito a tempestad. Pero esto si lo podría poner yo aquí. De algún modo. Gestionar configuración. ¿Qué cojones? Esto tengo que aprender cómo funciona, ¿vale? No lo sé. Me lo pone en rojo, pero he de suponer que no lo puedo poner por eso, ¿no? Porque no tengo esa habilidad. Me dan más uno. O quizá porque no tengo puesto esto directamente. Si pongo esto... No, no me dejan. No sé exactamente... Que este lo puedo quitar, ¿no? Sí, pero bueno, me da igual. Vamos a llevar este... Aunque aquí igual me va mejor el eléctrico. Espérate, espérate. Vamos a quitarlo. ¿Cómo se quitaba esto? Ahí está. Quitado. Vale. Vamos a probar el eléctrico. Por cierto, vamos a poner otro puntito que nos faltaba. ¿Dónde poníamos? Aquí. Nos faltaba uno para aquí, ¿no? Sí. Ah, ya puedo directamente. Cambia el tipo de daño de tu setal, ¿vale? Y este. Al dañar enemigos, la habilidad de acción de Amara crea un Nova que inflige daño a todos los enemigos cercanos. Al dañar enemigos. A todos los enemigos cercanos se hace lo mismo, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto cómo se equipa? A ver un momentito. Amara invoca una fila de puños que brotan del suelo y infligen daño a los enemigos de frente. Frente a ellas. Ah, que me la cambio por esta. Y esta es secundaria, pero esta no. No se puede desequipar. O sea, que esta... Vale, cambia esta. Directamente. La vamos a probar, ¿vale? Y vamos a ver. Elemento de tal. Esto lo puedo quitar. Y esto mejora el funcionamiento de tu habilidad de acción. Ah, que puedo poner... Eh, eh, hola. O sea, acabo de poner estas dos. Y esta va con esta, ¿vale? Hace bastante... Bueno, 2.76. Tiene menos reutilización. La vamos a probar, gente, ¿vale? Pero curioso, curioso. Es de las estas. A ver un momento. ¿Y tú? Vale, vale. A ver, un segundito. Uf. Sangriente cabronaza. Vale, esta tía es nueva. Vale. Gente. No está mal tampoco, ¿vale? También, a ver, le podemos quitar esto, por ejemplo. Ahí estamos. Y puedo dejar estas puestas. Al dañar enemigos, la habilidad de acción de Amara, crea una nova que inflige daño. O sea, al dañar enemigos... No lo entiendo. Igual al pegar enemigos salta una nova y tal. Bueno, habrá que verlo, ¿vale? Espera un segundito que quiero ver esto. Bueno, venga, vamos a hablar con ella primero y luego... ¿No? ¿Qué cojones? Mmm... Oye, has llegado justo a tiempo. No sé cómo, pero estos bandidos se han agenciado unas cuantas armas de Maliguan. Ah, sí, soy Loreley. ¿Te ha enviado Rhys? ¿Quién es Rhys? Mi jefe, el presi de Atlas. Estamos en guerra con Maliguan. No eres de por aquí, ¿verdad? Esos putos lunáticos están apareciendo por toda la ciudad y berreando no sé qué de una cámara. Es obra de los Calipso. Buscan la cámara y yo he venido para encontrarla antes. ¿Los Calipso? ¿Esos cantamañanas sectarios de la red ECO? Pues no entiendo ni papa de cámaras, pero Rhys debería saber algo. Vamos, tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos de todas formas. ¿Te lo presentaré? Curioso, curioso. A ver. Brutal. Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme. Avísame cuando tú también lo estés. ¿Lanzacohetes me acaba de saltar aquí? ¿Qué es eso? Vale, escudito y tal, de nivel 12. Vale, tenemos cuesta ahí. Vamos a pillarla antes de nada, ¿no? Por si acaso. Help. Unos curan, otros se forran. Ayuda al Dr. Ace. Que está teniendo dificultades para mantener vivos a sus pacientes durante la guerra corporativa, a pesar de currarse las rimas. Las rimas. Ayuda. Hace siete años creé el servicio Claplista, para que gente con problemas pudiese contactar con héroes como tú. Pero luego me olvidé de la contraseña. El caso es que estas solicitudes son solo de hace siete años, así que fijo que esta gente aún necesita ayuda barra está viva. Un doctor que se hace llamar Ace Baron necesita que le eches una mano. Ve a la clínica del Monte Suler y ponte al lío. Así nuestros buenos actos nos colmarán diagagos y admiración. Vale. Voy a mirarlo marcado, pero imagino que podamos ir, ¿no? Creo yo. Exactamente. Si hay que salir por ahí, que es por donde tenemos que ir. Se va a abrir la puerta por allí. Vale. Vamos a hablar con esta. Qué bueno, tío. Gente, lo dejamos aquí, ¿vale? Creo que es buen momento. A ver, un momentito. Se pira. Yo tengo que pillar vehículo. O sea que, nada. ¿Habéis visto el vehículo? ¿Hola? Esa es la rueda, tío. Brutal. Pues nada, en el siguiente episodio lo vemos, gente. No está mal, ¿eh? Nada mal. Todo lo que estoy viendo del juego me está fascinando, tío. Me está gustando mucho. Habrá que verlo. Vamos a ver si luego se rejuega bien y tal. Pero en principio creo que esto, gente, tiene pinta de tener muchas horas, además. Nada mal, nada mal. Lo dejamos aquí, gente. Un placer. En el siguiente capítulo continuamos. Chao.